Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor hace 10 años y queremos venderle, queremos mostrarle qué es lo que hace para usted comprar su primera casa, qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa, cuáles son los pasos necesarios para que usted compre su primera casa, qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa financiada, entonces primero querer comprar casa, ese es lo primero, el deseo de comprar casa, comprar casa es financiar un paso un poquito, no es complicado pero hay que hacer todos los pasos, es como la primera o de primaria, no es que sea muy difícil pero tiene que hacer usted todo lo que hay que hacer, entonces lo primero, si tiene una casa financiada por el gobierno, ser ciudadano o ser residente de Estados Unidos, para que le presten, también le podemos prestar a una persona sin ciudadano residente con un prestamista privado dando un 35% del valor de la propiedad, usted con un banco, con un prestado del gobierno solamente necesita el 5 o el 6% del valor de la propiedad, inclusive a nosotros le podemos conseguir menos ayudándole con los gastos de cierre, ya menos que nosotros le explicamos, segundo, tener un crédito mayor de 620 o 615, pero si usted tiene un crédito menor de eso, nosotros también le podemos ayudar a subirlo 615, 620. Tercero, haber declarado TAS en los dos últimos años, tiene que haber declarado TAS, si usted declaró menos de 15 mil dólares, si usted se junta con otra persona que también declare 15 y asumamos 30, entonces con eso también le podemos ayudar, si declaró menos de 15 mil dólares que se ganó el año pasado. Tercero, tener trabajo, haber trabajado los dos últimos años. Cuarto, tener un seguro social y averiguar el crédito, o sea, le podemos averiguar el crédito, suyo, cómo está, para poder ayudar. Esos son como los pasos básicos, básicos. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar el proceso de comprar la casa, de conseguir una casa. Nosotros llevamos 12 años buscándole casa, le hemos conseguido casa por ahí, no sé, a 300, 400 personas han comprado su casa en Estados Unidos porque nosotros le hemos ayudado a comprar su casa. ¿Qué se hace? Entonces empezamos, ya conseguimos la carta del preapru, el banco dice, yo le presto hasta cierto valor. En base a ese valor empezamos a buscar su casa en la Florida. Con ese valor vamos, buscamos casa, vamos y miramos casas. A usted le gusta una casa, le hacemos una oferta con la carta que nos dio el banco, con ese preapru, le hacemos una oferta a la casa que le gustó. Si esa casa no la acepta, hacemos un depósito. Hay que hacer un depósito de aras o de un depósito donde la persona va a poner la casa, la va a sacar del mercado y se la pone a nombre suyo y usted pone mil pesos de depósito. Después, ¿qué hay que hacer? Después hay que empezar a tramitar el préstamo ya en definitiva, tratar de conseguir todos los papeles que le pide el banco para un préstamo. Después se hace una inspección, se hace una inspección de la casa, la inspección, son tres inspecciones realmente, una inspección. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor hace diez años y queremos venderle, queremos mostrarle qué es lo que hace para usted comprar su primera casa, qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa, cuáles son los pasos necesarios para que usted compre su primera casa, qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa financiada. Entonces, primero querer comprar casa, ese es lo primero, el deseo de comprar casa. Comprar casa es un, financiar un, es un paso un poquito, o sea, hay que, no es complicado, pero hay que hacer todos los pasos. Es como, como, como la primero de primaria, no es que sea muy difícil, pero tiene que hacer usted todo lo que hay que hacer. Entonces, lo primero, eh, si tiene una casa financiada por el gobierno, ser ciudadano, ser residente de Estados Unidos, para que le preste. También le podemos prestar a una persona sin ciudadano residente, con un prestavista privado, dando un 35% del valor de la propiedad. Usted con un banco, con un prestado por el gobierno, solamente necesita el 5 o el 6% del valor de la propiedad. Inclusive a nosotros le podemos conseguir un menos, ayudándole con los gastos de cierre. Ya menos el otro le explicamos. Segundo, tener un crédito mayor de 620 o 615. Pero si usted tiene un crédito menor de eso, nosotros también le podemos ayudar a subirlo a 615, 620. Tercero, haber declarado tasa en los dos últimos años. Tiene que haber declarado tasa. Si usted declaró menos de 15 mil dólares, si usted se junta con otra persona que también declare 15, ya sumamos 30. Entonces con eso también le podemos ayudar. Si declaró menos de 15 mil dólares que se ganó el año pasado. tercero, tener trabajo o haber trabajado los dos últimos años. Cuarto, tener un seguro social personal. Y averiguar el crédito. O sea, le podemos averiguar el crédito, vale el crédito suyo como está, para poderle ayudar. Esos son como los pasos básicos. Básicos. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar el proceso de comprar la casa, de conseguir una casa. Nosotros llevamos 12 años buscándole casa. Le hemos conseguido casa por ahí, no sea, 300, 400 personas han comprado su casa en Estados Unidos, porque nosotros le hemos ayudado a comprar su casa. ¿Qué se hace? Entonces empezamos, ya conseguimos la carta del preapru, el banco dice, yo le presto hasta cierto valor. En base a ese valor empezamos a buscar su casa en la Florida. Con ese valor vamos y buscamos casa, vamos y miramos casas. A usted le gusta una casa, le hacemos una oferta con la carta que nos dio el banco, con ese preapru, le hacemos una oferta a la casa que le gustó. Si esa casa no la acepta, hacemos un depósito, hay que hacer un depósito de aras o de un depósito donde la persona va a poner la casa, la va a sacar del mercado y se la pone a nombre suyo y usted pone mil pesos de depósito. Después, ¿qué hay que hacer? Después hay que empezar a tramitar el préstamo, ya en definitiva, tratar de conseguir todos los papeles que le pide el banco para un préstamo. Después se hace una inspección, o sea, es una inspección de la casa, la inspección son tres inspecciones realmente, una inspección de China Drive, si la casa tiene cierto tiempo, otra inspección para el seguro y otra inspección general que se hace. Esas inspecciones las tiene que pagar usted, el comprador. Después se hace también una preise, también se hace que es para mirar cuánto vale realmente la casa, el banco en cuánto considera el valor de su casa. Cuánto se puede hacer un survey, que es medir la tierra de la casa. Y después de eso, más o menos en 30 a 45 días, con un préstamo normal de FHA, podemos cerrar y usted felizmente ya es dueño de su casa. En este momento es muy bueno comprar, ¿por qué? Porque los intereses son muy bajitos. Segundo, porque las casas aquí todavía no han llegado al precio máximo en estas zonas. Las casas también son bajitas. Cuarto, porque los, porque los tasas son bajitos, las propiedades están bajitas y porque usted queda pagando lo mismo que un arrendamiento o menos que un arrendamiento. En este momento un préstamo de 150 mil dólares está quedando como en 600, 700, más tasas y seguro da por ahí 1.000 o 1.600. O sea, en este momento usted está pagando 1.100 por su casa, como si fuera una renta. Pero esos 1.100 son fijos por 30 años, o sea, nunca le van a cambiar. En cambio una renta, entre 30 años, una renta de 1.000 puede estar, no sé, en 10.000, 12.000, 14.000 dólares. Es la diferencia entre pagar 1.000 y pagar 14.000 es mucho. Y fuera de eso, la casa suya, la casa va a tener una valorización. En este momento, las valorizaciones aquí han sido históricamente del 20 al 25%. O sea, por cada 100.000 dólares una casa de valorización cada año le está dando 25.000 dólares a usted de valorización. que es otra casa que se gana. O sea, que es el mejor momento para comprar su casa propia. Muchas gracias. Compre su casa propia. Llame a Sergio Jaramillo. El realto de confianza, el realto de su familia. Si usted está interesado en comprar una casa, llámenos, que con mucho gusto nosotros la atenderemos. Y nosotros la llevamos a comprar su casa de sus sueños, la casa de su familia. La casa que usted necesita comprar, la casa que usted necesita comprar para que, para que, para que pueda vivir su casa propia. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza. Por eso llámenos. Y con gusto nosotros la atenderemos y le ayudamos. A conseguir su casa de su casa de sus sueños, la casa de su familia. En este momento es el mejor momento para comprar casa. Debido a un montón de factores. Debido a que los intereses están muy bajitos. Son los intereses más bajitos en 100 años en Estados Unidos. Nadie había tenido unos intereses tan bajitos en Estados Unidos. Las casas todavía tienen una valorización importante de 100 mil dólares. Usted también puede hacer. Fuera de eso, los préstamos se consiguen muy fácil. Si usted reúne los requisitos de préstamos, nosotros le podemos conseguir un préstamo para comprar su casa. Deje de rentar y empiece a comprar su casa. La renta es botar la plata. Usted cada cuatro años le está comprando, le está pagándole una casa a la persona que renta. Si usted ha rentado ocho años, usted ha comprado dos casas para las personas que rentan. Por eso deje de rentar. Todo el mundo, todos los hispanos, podemos comprar casa. Llámenos que nosotros le ayudamos a comprar su casa propia. Sergio Jarmillo, 239, 645, 60, 17. Muchas gracias. There you go. Yeah. All right. That's cool. Ya lo ves ahí. Ya de la cámara. La cámara ya lo ve ahí. La cámara ya lo ve ahí. Mira, mira en el esquí. Aquí. Take a picture. I can take a picture. Watch. Take a picture, sir. He's taking a picture of the picture. Watch this. I just took his picture. Ahí vamos a picture, ¿sí? Yeah, te saca la foto recién. So, okay, the software recognizes where I'm located. Right. And this has GPS signal. Tiene a GPS. Tiene a GPS. So, it remembers, you see this little home button right here, return to home. If it gets too far and I can't see and I can't bring it home, I press the home button. It'll come back. Oh, that's cool. Like a boomerang. Yes. But you have to be careful because a lot of people crash these things because this one, there is another version. This is the four. This is the three. Okay. The four has more technology where it actually sees, it literally sees, and it avoids obstacles. Oh. This one doesn't avoid obstacles. So, if you hit the home button and the machine happens to be traveling too low for like a bridge or a building or a tree, it'll hit the tree, crash, and you'll never find it. So, it's not a smart drone. It's smarter than they used to be, but they're getting better and better, you know. So, right now, it's telling me I'm not allowed to fly because there's magnetic interference. We're inside a building and it's just, it's not going to work. Okay. You know. There's the battery. Everything I want is right here. Let's see. Satellite positioning is not registered because we're in here, so it's not seeing anything. But let me show you something really cool. Keep your eye on the camera. You can hold on. Watch the camera. Okay, watch. It's okay. Oh, yeah, it stays focused on the front. Yeah. And see, look at the video. See how steady the video is? And I'm moving this thing around like that. Yeah, that's cool. Stable. That's the word. This is, you can see the gimbal working. Yeah. Very cool. Very cool. Yeah. I know. Crazy. So it's going to get some air time this afternoon at the, at the house that we're going to. So. Nice. Touch that button. Touch that. She's took a picture. Ah, tomé la picture. Yeah. Yeah. I bought it. I bought it at the 500. I sold it to my son. Because I was able to manage it. It's a toy. This one's not a toy. But what I like to buy it is to buy it. Mm-hmm. But if you want.